Música Es el tiempo de que usted resplandezca y se sienta verdaderamente como un triunfador en la vida y total, usted lo es, eres un triunfador, eres una triunfadora y yo quisiera que tú desde ahora en adelante, chequee la hora, checa la hora darte cuenta que ahora es, mira tu reloj y te darás cuenta de que después que la majestad de tu reloj marque un segundo más, tu vida va a comenzar Música